Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy les quiero hablar sobre los 10 libros, o menos, que voy a leer en el Maratón Guadalupe Reino. Este maratón está hecho por las chicas de Libros Before Tipos. Son unas chicas mexicanas que quieren darle visibilización a las mujeres en general. Entonces, ya que yo estudio literatura y en mi carrera normalmente hay muy pocas mujeres que ver, me parece que estuvo una gran oportunidad para poder ver más mujeres y, pues, leer más, que es lo que siempre queremos hacer aquí todos. La primera consigna es una escritora de nuestro país, en mi caso soy colombiano, y escogí a Margarita García Roballo con el libro Hasta que pase un huracán. Está de su editorial Laguna Libros, que es una editorial genial. Esta autora ha estado mucho en boca últimamente porque el año pasado, si no estoy mal, sacó un libro con Alfaguara y fue todo un éxito. Estuvo nominada a muchos premios y creo que ganó varios. Entonces, pues, me llamó mucho la atención, así que este va a ser el primer libro que lea. De por sí ya lo estoy empezando, es una cosita muy corta, como de... Tiene menos de 70 páginas. La segunda consigna habla sobre una escritora de un país que tú quieras visitar. En mi caso, quiero visitar Japón, porque soy fanático de la cultura japonesa en general. Voy a leer a Banana Yoshimoto con Recuerdos de un Callejón sin Salida. Son cuentos y me parece muy bien leer cuentos maratones porque uno se puede sentar, leer un cuento y luego levantarse, ir a hacer algo y luego regresar y leer otro cuento. Entonces, me parecen lecturas muy rápidas. La siguiente consigna es una obra de teatro. Esta sí fue más difícil porque no conozco a muchas autoras que escriban teatro. Ese semestre estaba viendo una materia que se llama Género Dramático. En las últimas clases vimos a una autora que se llama Sarah Kane, con 4.48 psicosis, pero no lo encontré en ningún lado. Entonces, cuando estaba en la biblioteca, encontré a otra autora francesa que se llama Yasmina Reza con Arte. Esta es una obra de teatro sobre tres hombres, tres amigos, que piensan que se conocen de todo, pero llega un momento en que, por culpa de ciertas decisiones, pues, como que comienzan a pensar que no se conocen lo suficiente. Entonces, pues, es una obra de teatro, está corta, tiene menos de 100 páginas y es una autora que jamás en mi vida había visto. Y, pues, está con anagrama y anagrama casi siempre es buenos libros. Luego sigue leer un ensayo feminista y aquí no he encontrado ningún libro, así que voy a dejarlo así por ahora, pero la idea es leer un cuarto propio de Virginia Woolf. La siguiente es leer una de las 14 premios Nobel de literatura que hay hasta el momento. Yo escogí a Alice Munro con Las lunas de Júpiter. Este también es una recopilación de cuentos, pero, pues, este es más largo, tiene casi 300 páginas. Pero, pues, hace rato quería leer a esta autora porque la he visto en todos lados y varios profesores me la han recomendado. Y, además, que, pues, mi idea es leer poco a poco todos los Nobel de literatura que hay. Así que esta es una buena excusa para poder conocerla y poder leerla. La siguiente consigna es la escritora favorita de una persona que admires mucho. Entonces, yo escogí a mi grupo de amigas de la universidad porque me la paso mucho tiempo con ellas y, la verdad, las quiero mucho y dije, ¿qué mejor que ellas? Escogí Joconda Belli con El infinito y la palma de la mano. ¿Ellas han leído es...? Ay, ¿cómo se llamaba el otro libro? Una mujer habitada para la universidad, pero ese no lo conseguí. Y ya tenía este libro, así que, pues, preferí irme con Joconda Belli con otro libro a ver qué tal. También no es muy largo. Uy, sí, está largo. Bueno, tiene menos de 250 páginas. Vamos a ver si consigo. La siguiente consigna es una escritora racializada. Puede que haya entendido más el concepto de racializada o tal vez no, pero yo escogí a Irene Nemirovsky con El baile. Ella es una mujer muy reconocida actualmente porque hace unos años se estrenó la película La suite francesa, si no estoy mal, y entonces hay un boom con sus novelas y comenzaron a publicarse y ahora es un clásico de la literatura del siglo XX. Pero ella murió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Creo yo que por ser judía o por tener una ideología o una raza no acorde a lo que pensaban los nazis en ese momento, ella es una escritora racializada. La siguiente es una escritora LGBT o que el libro tenga temática LGBT. Me encontré este libro, Historias de Closet, de Claudia Arcila en una librería de viejo acá en Bogotá y habla sobre varios testimonios de personas en general que han salido del closet y de cómo fue esa experiencia con su familia, amigos, etc. Bueno, el último es el más largo que tengo y es una lectura conjunta de los que han hecho las chicas de Libros Before Tipo. Y yo escogí a Elena Ferrante con la amiga estupenda. Este libro lo conseguí en mi pueblo en una feria ambulante que había y por cosas del destino apareció este libro. La verdad, hace rato, mucho rato quería leer a Elena Ferrante porque siento que me han hablado también de ella en muchas reseñas y muchos videos que tengo que leerla. Y no solo compré este libro, sino también compré el de Crónicas del Desamor. Así que pues, si me gusta la amiga estupenda, pienso pasar a ese otro libro. Y ya está, esos son los libros que pienso leer y espero leer para este maratón. Espero les haya gustado este video y si quieren pueden compartirme abajo los libros que ustedes piensan leer para este maratón. Nos vemos en un próximo video. Chao.